Este no es un mensaje político, este es un mensaje para ti que eres mexicano. Para ti que trabajas cada vez más duro y que te alcanza cada vez más poco. Para ti que ya no sales a la calle porque tienes miedo a que te asalten. Para ti que te estás quedando sin agua en tu casa. Este es un mensaje para ti que tienes una hermana o una madre desaparecida. Este es un mensaje para ti que te pregunta si vale la pena tachar un logo en un papel cuando sabes que no va a cambiar nada. La democracia no es perfecta, pero la historia nos demuestra que es algo por lo que debemos luchar. Porque nos permite cambiar, premiar o castigar a nuestros gobernantes. Porque garantiza nuestra libertad y nuestro derecho a la seguridad, a la salud, a la educación y a vivir en un medio ambiente limpio, protegido y sostenible. El problema no es la democracia. El problema con la democracia eres tú, político corrupto. Tú que divides, mientes, manipulas y asesinas para mantenerte en el poder. Tú que debilitas las instituciones y que te burlas de los mexicanos. El problema con la democracia eres tú, ciudadano. Que no sales a votar porque das por hecho que tu libertad está garantizada. Que cambias tu voto por dinero, que tiras la basura en la calle y que agredes a la policía. Ya basta. Los mexicanos nos merecemos políticos que entiendan de una buena vez que el servicio público se trata de la gente. No del prestigio y de la posición. ¿Qué importa si son de izquierda o de derecha? Si son del priano o de morena. No importa que tengan palabra, carácter y propósito. En este país se buscan ciudadanos que inyecten optimismo. Superhéroes que brillen desde adentro. Que aporten su talento y que pongan a México en el lugar que se merece. Porque este país es de los ciudadanos y no de los políticos. No, no estamos divididos. El pueblo somos todos. Yo soy tú. Tú eres yo. ¿Qué importa si eres blanco, moreno, rico, pobre, hombre, mujer, LGBTQ? Todos somos mexicanos. Todos amamos los colores de nuestra bandera y nos emocionamos cuando la selección gana un partido de fútbol. Lo que hago yo te afecta a ti. Y lo que haces tú me afecta a mí. Este 2 de junio hazte escuchar. Hazlo por tu familia. Hazlo por tus amigos. Hazlo por tus vecinos. Hazlo por tus valores. Hazlo para cambiar las cosas o para que se queden igual. Pero no dejes que otros decidan por ti. No des por hecho tu derecho a votar. La democracia es de todos. Y hay que cuidarla. Porque un día podríamos no tenerla. El voto inteligente es la manera de gritar fuerte y claro lo que piensas. La historia de México la escribes tú. Sal a votar. Hazlo por ti.